la mayor cantidad de contenido educativo está de las mejores universidades del mundo y de los mejores educadores del mundo están en internet casi. Y eso quiere decir que, por ejemplo, todos los cursos de MIT, no todos los cursos, pero una gran cantidad de cursos de MIT están en internet, una gran cantidad de cursos de Harvard están en internet. Hay muchísimas personas con, digamos, currículums importantísimos que están haciendo clases y cursos en internet. Está el Khan Academy ahora, también en internet, y todos estos son recursos para aprender que no existían cuando yo estaba en, bueno, algunos sí, ¿no? El OpenCourseWare del MIT sí existía, pero ahora hay muchísimos más. Y entonces el acceso al conocimiento es muchísimo más fácil y yo me hubiera dicho aprovecha eso más, ¿no? para llegar al doctorado con un nivel más alto todavía y poder hacer investigaciones más y más difíciles.